¿Por qué la máquina de Gelato Gel Eyes es la mejor opción para emprender tu negocio? Produce helados cremosos de alta calidad. Puedes prepararlos a base de leche o de agua. Es muy sencilla de utilizar. Prepara el helado solamente apretando un botón. Puedes crear infinidad de sabores con nuestras bases para helado y saborizantes. O utilizando desde frutas hasta jarabes, cremas, mermeladas, galletas, lo que se te ocurra. Además, tienes acceso a todo nuestro material de capacitación. Obtén ganancias inmediatas y recupera tu inversión en menos de tres meses. En Gel Eyes no solo vendemos máquinas, sino que estamos contigo en cada paso del camino hacia el éxito.